Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los seguidores de Abismo Live que nos acompañan en este viernes. El día de hoy me siento emocionado, me siento feliz porque tenemos un invitado de lujo, un invitado especial. Un hermanito que viene directo desde la hermana república de Venezuela presentando su proyecto. Está interesante, ahorita nos va a ir contando porque trae todo un poquito, un poquito de drill, un poquito de rap, un poquito de perreque. Es que con ustedes, mi hermanito Domine. Domine, 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 desde la noche. Vale, vale, muchas gracias, Karma. Ey, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andas, hermanito? ¿Todo chido? Todo ello, gracias a Dios. Ya listo para empezar, güey. Listo, ¿no es? Nací listo. De tempranito, madrugando el día de hoy, ¿verdad? Madrugando, güey. Viernes por la mañana. Exacto. Sí, sí, sí. Pues me gustaría empezar esta entrevista preguntándote, güey, ¿quién es Domine, güey? Y, si se puede, ¿por qué Domine? Domine. Bueno, Domine es como la culminación de un proyecto. Yo empecé a rapiar en el 2008, cuando tenía 11 años. Y, para resumirle la historia, todo el tiempo fue como un hobby, güey. Ok. Un hobby, no me lo tomaba en serio. No porque no quisiera, sino que no tenía la proyección en ese momento. Ok. Porque conforme el humano va evolucionando, siento yo, pues vas tomando más en serio ciertos proyectos. Claro, claro. En el 2021 me junté con un muy buen amigo mío, hermano del alma, Chame Eduardo, y me dijo, cabrón, yo siento que la música es lo que más le has pegado, lo que más tiene es la bendición, la luz de Dios. Y, vamos a, vamos como a armarlo, vamos a montarlo chido, ¿no? Ajá. Entonces, nos sentamos a pensar nombres y cosas. Y, él me dice, me dice, ¿cómo quieres ponerte un nombre? Yo digo, bueno, me gustaría algo como en latín, algo que tenga un impacto por sí solo y también tenga un significado. Claro. Entonces, me dice, bueno, vamos a buscar, empezamos a buscar, buscar, Gustavo Dominio, así, y ya conseguimos Domine. Ok. Domine significa en latín, el maestro de las letras. Pero, en ese entonces, los títulos eran ad hoc, o sea, a honores. Ajá. Dependiendo de qué tanto grado tuvieras tú, la gente ya te ponía ese título. Ajá. Entonces, un Domine era una persona que, como ahorita enseñaría literatura o castellano. Ok. O sea, era un maestro de letras. Como un maestre. Exactamente. Ok, ok, ok. Y, pues, se le ocurrió, nos gustó y ahí quedó, Domine. Y desde ahí ahorita hemos estado metiéndole. Y suena chido, güey, porque ahí te da como para algún jueguillo de palabra, ¿no? Que más adelante nos vas a contar, güey. ¿De dónde viene Domine, güey? O sea, pues, sé que vienes de Venezuela, pero ¿de qué parte, güey? Porque sé que es como un lugar muy característico, muy pintoresico, güey. Bueno, yo vengo de una ciudad que se llama Los Teques. Los Teques. Los Teques, este, también es la casa del tequeño, que son unos pasapalitos. Una botanita. Ok, ok. Este, viví parte de mi adolescencia en Los Teques y después como a los 16, 17, me mudé a la capital, a Caracas. Ok, ok. Y ahí, pues, ya terminé mi adolescencia hasta que me vine a México. ¿Y cómo fue este cambio, güey? De pasar de un lugar pequeño, güey, a una ciudad tan grande, güey, como es Caracas, güey? Pues, fue un poquito fuerte, pero por lo menos en mi ciudad ya, digamos que me medio conocían, por así decirlo. Ajá. Por el freestyle, las batallas, por pasar ahora por aquí y por allá. Sí, freestyleando. En el bachillerato, justamente, en el liceo, lo que es aquí la secundaria. Ajá, sí, sí, sí. Empecé improvisando, jodiendo, de repente empecé a tomarle más seriedad. Pero, según tengo recuerdos, como a los 6 años yo escribí una canción. Que si bien no rimaba ni nada, me acuerdo que mi papá me compró un blog. Y yo le escribí, y tengo una palabra muy característica que espero realmente utilizar en alguna canción más adelante. Ajá. Que decía, no te quiero ver ni en pintura. Ok. Es la frase que más se me marcó y me acuerdo que la escribí. Y en último año de primaria, también improvisada, sin yo saber que era improvisada, me ponía a grabar con el teléfono. Y me acuerdo que me ponía a joder un compañero que se llamaba Ocando, si no me equivoco, Luis Ocando. Y me ponía a fastidiarlo con otro pan amigo que se llamaba, se llama David, que es colombiano. Ok, ok, ok. Y ahora sí, ¿cómo fue este cambio, güey, no? De pasar a una gran ciudad, güey. ¿Y por qué esta decisión? ¿Tú diste como la decisión y te mudaste solo o fue como mudar en familia, güey? No, de hecho, mi mamá ya estaba muy tremendo. Ok, ok. Me dijo, te vas con tu papá. Ok. Un día estábamos en un sitio que se llama La Quinta. Ok. Estábamos tomando. Echando trago. Sí, en Venezuela se puede tomar en la calle, güey. Ok, qué rico. Entonces estábamos ahí en una residencial con un panita que se llama Suberito. No me acuerdo quién más estaba, pero me acuerdo que estaba él. Y llegó la Guardia Nacional, nos llamaron a la Guardia Nacional y nos llevaron a una carpa, nos detuvieron. Ajá. ¿Pero por qué? Si sí se puede, güey. Estábamos debajo de la casa un general, güey. Ah, güey, ¿por qué? No sabíamos. Y el tipo mandó a llamar y los tipos nos dijeron, yo los podría dejar en la calle, pero sinceramente el señor nos mandó y es el jefe, ¿no? Entonces, vale o mal. Y cuando ya estábamos, ya estábamos, no estábamos detenidos. O sea, nada más nos llevaron allá porque todos éramos menores de edad. Sí, sí, sí. Me dice, no, tiene que venir tu mamá, que te busque, no sé qué. Y yo llamé. Mi mamá llegó, me fue a buscar, me fue a buscar mi hermana con mi cuñado. Ok, ok, ok. Y me llevaron y al siguiente día mi mamá me dice, te vas a Caracas con tu papá y no sé qué y tal. Y yo, pues ni modo, ¿va? Chale, eso lo fue una peda. Donde manda capitán no manda marinero, hermano. Sí, exactamente, güey. Entonces, te mudas, pero tú ya traes como esta raíz de rapear, de tirar líricas, de ser freestyle, güey. Sí. ¿Cómo fue el cambio en la música, güey? Porque supongo que, bueno, Caracas es un lugar súper diverso en cuanto a música, güey. Porque, sobre todo, tengo entendido que es como un referente, claro, güey, del rap en Latinoamérica. Entonces, llegas y te enfrentas, güey, a un mundo, güey, donde hay más exponentes, más raperos, güey. Tú tienes 17 años. ¿Cómo fue este proceso? Pues, bueno, yo me metí en un liceo en tarde, lo que aquí le llaman prepa abierta. Allá se llama Parasistema. Ok. Y ahí fue que me pude empezar a conocer gente. Y me medio acercaba a las plazas, pero la verdad no te voy a mentir. No improvisé tanto en las plazas más icónicas, sino que era por donde vivía, que era una zona que se llama Propatria. Ok. Ahí me medio movía, no mucho, pero la verdad como venía de una ciudad más chica y donde la gente ya me conocía. Digamos que tuve como ese impacto de volver a estar de cero. Empezar de cero, güey, ¿no? Y un pana que se llama Gerardo, este, Gerard G27, que ese pana estaba en Medellín ahorita, ese pana estaba conectado con gente de Caracas, y un día fue que fui por una fiesta con él y ya conecté con otros exponentes que en ese momento estaban dándose medio a conocer, que estaban trabajando finos en esa época. Y ya fue como que pude a medio entrar al mundo, pero es que la verdad en Caracas había un nivel demasiado tremendo. Claro. Y yo venía de los teques creyendo que era un peso pesado y cuando llegué acá, pues la verdad sí fueron unos boxeos bien fuertes, cabrón. Sí, sí, sí. ¿Y seguiste con esto del freestyle, güey, o ya nada más te enfocaste más a las letras en Caracas? Me enfoqué un poco más a las letras y me enfoqué más en estudiar. Ajá. O sea, estaba estudiando, sacando la propa abierta y después me puse a estudiar Derecho, Abogacía. Ok, ok. Entonces, digamos como que lo estacioné un tantito, porque como te digo, te repito, perdón, no había dimensionado la seriedad y la importancia que se le podía dar al mundo artístico. O sea, lo tomas más como un hobby, güey. Sí. Como de, bueno, de pronto me echo un frío, güey, de pronto tiro una canción. Yo pensaba que, este, no tenía en consideración la constancia. Yo creía que era, grabo una canción, la subo en Facebook y va a llegar alguna de estas grandes multinacionales disqueros a tocarme la puerta y, oye, Don Mine, sí, eres tú, sí, oye, nos encantó tu canción, ven, listo, ya, te lo juro, o sea, yo pensaba que era así, pero era por falta de conocimiento, ¿sabes? Claro. Ya cuando salí de Venezuela fue que me di cuenta que era otro mundo totalmente distinto. Claro, claro. Ahora, bueno, nos llevamos dos años de edad, güey, pero somos más o menos como de la misma generación. Ok. Y considero que nuestra generación sí estuvo como muy marcada por este poder freestyle, güey, porque nos tocó el inicio. Claro. Y de pronto el boom, güey, que es ahora, güey. ¿Qué opinión tienes tú respecto a esto, güey? Y de que, bueno, en mi caso, güey, yo le di más prioridad a lo escrito, güey, al proceso de buscar beats, güey, de buscar estudios, güey. ¿Cómo fue en tu caso o cómo se vivió este boom del freestyle en Venezuela, güey? Pues, bueno, yo recuerdo que el primer boom así icónico fue la batalla de Red Bull de los Gallos, que ganó Enciclopedia, le ganó a Ardilla y eso fue, giró por todos lados, todo el mundo, guau, batalla de Red Bull. Cuéntate que se fue a España, ¿no, güey? Sí, de hecho, fue, fue, es porque ganó esa, fue que se pudo ir, si no me equivoco. Este, y pues yo, yo freestyleaba así, pero había panas que le metían mucho más que yo, a mí me molestaba. Yo decía como que, ¿pero por qué? Entonces yo sigo intentando, sigo intentando y el freestyle, yo personalmente no sé si todos son así, este, a mí no me gusta escribir, porque yo decía, ah, yo freestyleo, ¿qué tanto? O sea, no le tomaba tanta seriedad la escritura. Después fue que me empecé a boca a escribir y decía, como que, coño, aquí estoy freestyleando, pero puedo irlo mejorando, mejorando, y de repente las letras quedaban más, más potentes, por así decirlo. Entonces yo fui, eh, eh, desdoblándome un poco más por la escritura, por buscar la, 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 la marca personal, eh, artística, por así decirlo. Porque la verdad, pues me di cuenta que el freestyle sí era un terreno bastante competitivo, digamos como que yo no tenía tanto la pasión por freestyle, ya. O sea, me gustaba, me gustaba improvisar, así, o sea, pero, por ejemplo, un panda que se llamaba Docta, papi, te quiero burda, Docta. Saludos. Este, otro panda que se llamaba Yala, Senda, Sumer, en una época también anduvo por los teques, entonces la verdad eran unos monstruos. Y por más que yo quisiera, decía, coño, sí, sí me está costando, y la verdad, como te digo, como en esa época no le estaba tomando tanta seriedad, yo decía como que, nah, y me puse más a las letras, empecé como a tratar de pulir el flow y así, pues yo decía, si me van a ganar en lírica, por lo menos en flow, en presencia, tengo que ir sondeando. Claro. Sí, sí, güey, porque justamente, o sea, un rapero completo, un MC completo es justo esto, el que tiene buen manejo de escenario, güey, un buen flow, güey, también buenas letras, güey. Y creo que es como ir trabajando todo, todo, toda la par, güey, creo que en tu caso lo has ido como mediando, ¿no? Sí. O sea, tratando de buscar una estabilidad en, en todo este aspecto, güey. Igual, ahora, ahora que comentas esto, güey, de que echabas como free, güey, luego le empezabas a, a pensar para pulir las letras, güey, me acuerdo de una frase de un amigo que, que dice que una canción es un freestyle mejor pensado, güey, ¿no? Claro, totalmente. De que tal vez, güey, sí, es la primera idea, y ya, güey, pasa, es como un boceto, y ya le empiezas como, como a pulir, güey. Claro. Y, pero, ¿cómo, cómo fue este, este proceso para Domine, güey, eh, ya estando en Caracas, güey? No sé, supongo que tuviste que haber grabado una primera canción, güey, buscar estudios, este, no sé si, si ya, yo creo que en ese tiempo no había como la facilidad para grabar como lo hay ahora, güey, ¿no? Sí, no, de hecho, por ejemplo, mi primera grabación fue una, una canción colaborativa. De hecho, este, algo que tengo que confesar, yo no grabé canción solo mío hasta que me vine acá a México. ¿O qué? Todas habían sido colaboraciones, este, la primera fue una canción que, no recuerdo bien el nombre, cabrón, pero éramos, un, éramos cinco panitas. Ok, ok, ok. Y, este, el que me llevó a ese estudio me acuerdo que fue Slice, un productor ahorita de Venezuela que le está roncando bastante con una sesión que está haciendo, es amigo mío, toda la hora, gracias, él entré al mundo del rap, por así decirlo. Ok, ok. Y, me acuerdo que nos fuimos a un estudio casero, de ahí de la ciudad, que era como el más, el más, el más popular, el más famoso, y ahí grabamos, este, yo no tenía mucho flow, la verdad, la letra, si te puedo rapear el flow ahorita, era como que esencia de amor, solos, tú y yo, sin compasión, solo amor y pasión, y ese era el flow, ¿no? Ok, ok. Y, me acuerdo que grabé, y yo pasé dos años, cabrón, yo empecé a rapear en el 2008, y esa que la grabamos a finales del 2009. Ok, ok. O a finales del 2007 empecé a rapear, no sé, esa fue a finales del 2009, me acuerdo. Ah, con una de dos años. Pero, o sea, pasé dos años rapeando, escribiendo, y yo me daba golpes de pecho de purista, yo era como que es hip hop underground, y no sé qué, y tal, y me molestaba cuando, por ejemplo, esa idea que grabé con un chamo, no me acuerdo el nombre tampoco, con respeto, no sé si sigue en la música, este, que tenía tres meses, jo, y el flow de verdad que estaba, si yo estaba atrasado, él estaba atrasado detrás de la ambulancia, estamos en Ciudad de México, y él andaba por Cancún, y decía, si este chamo tiene tres meses, ¿cómo está grabando conmigo? Que tengo dos años. Sí, sí, sí. Pero tengo un dato curioso, que antes de ese, yo agravé un tema con unos panas en la ciudad, que ya eran medianamente conocidos. Claro, claro. Y me invitó igualmente a Slay, me dice, no, vamos a grabar este día, pero bueno, como digo que yo, yo me portaba un poquito mal, era medio tremendito, este, mi mamá ese día, cabrón, me dejó encerrado en la casa. Me dijo, no vas a salir, y me cierra la puerta de la casa con llave. Aló, derechos humanos. Mildred, te amo, madre, gracias por criarme así, porque me has hecho el hombre que soy, mi amor. Este, me dejó encerrado, cabrón, y este pana me dice, nos vamos a las 11, y yo tratando de abrir con desarmador, con todo, cabrón. Y tengo un pana que se llama Alejandro, el morocho, y yo lo llamé y le dije, mano, ayúdame a salir de la casa. Me dijo, por el balcón, por la ventana, yo vivía en un piso 17. No, 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 no pude grabar, y mi primer tema vino siendo ese que te digo con esos panitas. Porque a lo mejor si hubiese grabado el primer tema, estos panas que ya tenían más tiempo en la música, me hubiesen dado, a lo mejor, dado un pulido. Me hubiesen dicho, mira, a lo mejor tienes que rape así, o tienes que irte por acá, pero yo no sabía nada. Claro, claro. Yo lo único que sabía que me gustaban más los raperos anglos, súper fan de J.C. de toda la vida, y Yankee, entonces, yo decía, estos tipos están demasiado amados, ¿cómo igual ese flow? Y pues con dos años, con un año y medio rapeando, era como que todo perdido. Es difícil, ¿no? Sí, la verdad. Y justo esto que comentas, güey, ¿no? De que, o sea, llevabas ya dos años, güey, ya tenías pues como, como si esto, los músicos, güey, siento, güey, sobre todo en el rap, tenemos que tener como un ego, un orgullo de música, ¿no? De decir, bueno, creo en mí, creo en lo que hago, güey, y esto rifa, güey, ¿no? Total. A veces nos gana, güey, ¿no? A veces de pronto, ahí es cuando creamos algún personaje, a veces el personaje toma más fuerza que la persona, güey. ¿Cómo, cómo ha sido para Domine, güey, este, este proceso, güey, de, de mantener como un equilibrio, güey, entre, entre tu ego de artista, güey? Pero, pues, eres bien humano, güey. O sea, ya cuando te, te, te tratamos, güey, y te conocemos, güey, eres así súper humano, güey. Gracias, hermano. ¿Cómo ha sido este, este, mediar esto? Pues, este, yo, yo sigo un principio de vida, don, este, que le comentaba hace rato a este pan, don, es el estoicismo, es el arte de estar presente. Eso justamente a mí me lo enseñó Lázaro, con un libro que se llama El obstáculo es el camino, y te enseñas a estar presente. Entonces, no sé otros artistas, pero yo no tengo como, como un alter ego y nada. O sea, yo soy Domine frente a las cámaras, y también soy Domine detrás de las cámaras. Lo que ves es que a lo mejor, si no estoy en una entrevista, no estoy cantando, algo así, pues, tampoco ando tan, tan pecho inflado. Dependiendo de lo que está haciendo, pero siempre he sido la misma persona. O sea, realmente, realmente, siempre igual, este, la misma actitud, siempre está presente. Lo que vemos es lo que hay, güey. Exactamente. O sea, no es como que me vas a ver de repente en una cafetería, y, este, me vas a ver o cabizbajo, o me vas a ver que no te voy a saludar. O sea, no, voy a ser así, ¿qué pasó, papi? ¿Cómo estás, hermano? Siempre, la misma cara. Siempre con esa actitud, güey, ¿no? Sí, la verdad, sí. De andar al mil, güey, al mil por hora, güey, ¿no? Exactamente, sí, hermano, literalmente. Este, ¿y cómo, cómo ha sido, este, igual, este, este pedo, güey, de, de que, o sea, bueno, ya llegas, empiezas a hacer colaboraciones, güey, empiezas a estudiar, güey, supongo que, pues, dedicas, dejas un poquito de lado la música, güey. Totalmente la dejé, de hecho. Terminas tus estudios, y luego, ¿qué siguió, güey? Bueno, fíjate que no terminé mis estudios, güey, este, algo que no le recomiendo a la mayoría de la gente, a menos que tengan una intuición, háganlo, no está, la verdad, yo siento que es cuestión de perspectiva. Claro. Entonces, lo que para mí puede ser verdad, para otra persona puede que sea mentira, una falacia, yo no terminé los estudios porque se me dio la oportunidad de venirme a México. Ah, ¿fue cuando te vine? Sí, yo me vine a los, a los 20 años. Ok, ya tienes un ratote, güey. Sí, yo tengo aquí 8 años, mi segunda casa, me encanta México, estoy muy agradecido con México, con los mexicanos, de verdad una segunda casa, sinceramente. Y México también me ayudó, evolucionó mucho porque yo había visto un proceso de cultura en mi país, güey, y acá digamos que como llegué tan joven, siento que pude adaptarme más rápido. Pude hacer como una fusión y agarrar lo mejor de ambos mundos y desechar lo que realmente no funcionaba para el progreso, en mi caso. Entonces yo dejé los estudios, güey, porque la verdad me daba mucho miedo lo que fuese a pasar en el país, güey, independientemente de temas políticos. O sea, ya se venía a venir, güey, ¿no? Sí, sí. Todo este... Sí, güey, o sea, por ejemplo, yo veía panas míos que, o sea, trabajaban, digo, al final estamos en Latinoamérica todos, ¿no? Sí, sí. Este sigue siendo tercer mundo, pero yo ya que trabajaban y no las alcanzaban ni nada, yo vivía en la casa de mi papá, yo no tenía responsabilidades, literal, así que te puedo decir, una responsabilidad fuerte, no tenía ninguna. Y sin embargo el dinero no me alcanzaba para salir con mi novia. Entonces era como que... Y cuando Alejandro, nuevamente mi amigo que te digo, hermano del alma, él me dio la oportunidad, me dijo, mano, hay un chance para que tengas a México. ¿Él es de aquí? No, no, él es de allá y se vino para acá antes. Su hermano mayor, se llama Víctor Álvarez, tiene una orquesta de salsa que se llama Swing Latino. Ok. Y ellos estaban haciendo música y todo eso, y como yo la música compongo, escribo, todo eso, Alejandro le ha dicho, no, pues él te puede escribir canciones. Claro. Y ya agarró y me dicen, pues, vente. Y listo, vámonos. Y así literalmente cae acá. Ha de haber sido difícil esa decisión, güey. O sea, dejaste todo, güey. Dejas familia, dejas tu novia, güey, dejas amigos, güey. Y ¿sabes qué? Fue lo más fuerte que fue cuestión de semana, güey. O sea, fue como que me dijeron el, no sé, el primero de septiembre y viajas el, creo que es el 15. O sea, 15 días, dos semanas. O sea, no tenía nada para decir. Hermano, yo no le dije a nadie. Le dije a mi mamá, a mi papá, a mi hermana, que nos despedimos, y a tres amigos. Y desaparecí. Y de repente subo una foto en Facebook. Ciudad del Carmen y Campeche. Ciudad del Carmen es la ciudad que me recibió. Le tengo un aprecio durísimo en el corazón. Allí hasta Campeche, güey. Sí, llegué a Campeche. Allá tengo, allá tengo, puta, como cuatro mamás postizas. Doña Mine, Doña Alma, que es la mamá de un amigo que se llama Eduardo Vázquez. Doña Rosario, la mamá de Jonathan también, que es un amigo con el que canté. Beatriz. O sea, tengo un montón de madres, potencias que me recibieron en momentos. Fue un volver a empezar de cero otra vez, güey. Totalmente, hermano. Totalmente. ¿Cómo fue este proceso? Conocer gente, güey. O sea, diez de esas mamás postizas, güey. Pero también amigos, güey. Claro, sí. ¿Cómo fue esto? Bueno, por ejemplo, el panamio, que es como mi hermano del alma, un apoyo fundamental que es Eduardo, yo lo conocí mesereando. Ok. Yo le meserieé, le atendí la mesa y cuando vi que salió, yo vi que él estaba hablando de negocios en la mesa con la gente que estaba y saliendo lo fui a abordar. Ok. Le dije, hermano, mira, yo vengo de Venezuela, estoy trabajando de mesero y tal porque, pues, condiciones de la vida, pero yo quiero salir para adelante y tengo que, que estabas hablando de negocios, güey, ¿qué puedo hacer contigo? Y ahí empezamos a comentarlo, sí. Empezamos a comentarlo una amistad. Manu y Alsoldo, oye, es mi amigo, también es mi socio en la música. Ok. Pues, que me ayudó a poner el nombre de Domine. Ok. Entonces, puta, un inmugre casi prácticamente. Como un hermano mayor. Y, pues, la verdad, me ayudó mucho. Sin hacer menos a otras personas que me ayudaron, que me brindaron la mano y un apoyo. Mucha gente también que conozco ahorita se deriva de conocerlo a él, güey. Ok. Directa o indirectamente, güey. Claro. Sí, güey, o sea, las personas llegan a tu vida por algo, güey. Claro. A veces algunas, tal vez son, son momentáneas, güey, van de paso, güey. Pero todas llegan por algo, güey. Sí, claro. Supongo que este compa, güey, llegó por eso, güey, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en Campeche? En Campeche estuve del 2015 al 2016. Ok, un amito. Me fui a Cancún hasta el 2017 a trabajar. Playita. Este, sí. Allá, justamente, allá retomé la música, güey. Pero algo que no me gustaba, que yo espero que ahorita en el soldado haya estado cambiando poco a poco, porque tengo tiempo que no me meto en el mundo. Me metí en las batallas de freestyle también allá. Hay un panita de Cancún que ahorita se llama Saturno, que creo que le está metiendo duro. Yo diría que era de Puebla, güey. Creo que era de allá. Papi, si no era allá, perdóname, me acuerdo de ti que en esa época se llamaba Gecko. Ok, Saturno es... Y nos metíamos a improvisado. Un crack, sumo rojo. Él estaba empezando, hermano, en esa época. Y, pues, sigue en el freestyle. A mí lo que me gusta del freestyle es que como que no había un camino ya definido, ya como que labralo, creo. Entonces, como que me retiré. No me decepcioné. Fue como que, por aquí no es. Ya Cancún está haciendo su camino y toda la cuestión. Habían raperos muy duros improvisando. Un pan también que se llamaba Jover, que éramos como némesis de freestyle. Nos veíamos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Jover, un abrazo también, hermano, si sigues en la música. Y ya, o sea, estuve en Cancún hasta el 2017. A finales del 2017, por cuestiones personales, me devolví a Campeche. A Campeche, otra vez del Carmen, otra vez con el pana, con Eduardo. Le dije, hermano, ¿puedes recibir? Y me dice, sí, papi, vente para acá, que está yendo las cosas bien. Y ahí empecé, ahí estacioné la música. ¿Otra vez? Sí, la verdad, sí. Porque no terminaba de tenerse acorazonado. Tuvo unos emprendimientos así de deportivos y vainas. Siempre la tuve presente. Y siempre decía como que, coño, yo quiero hacer música, así sea de hobby, así sea de hobby. Tráese esta espinita clavada, sí o sí, güey. Que dice que es por ahí. Decía que era por ahí. Pero, o sea, no me arrepiento de nada porque todas las cosas que vi me ayudaron a aprender. Por ejemplo, tuve emprendimientos y aprendí de marketing. Aprendí de construir una marca. Aprendí lo que es una estrategia de marca. Y todo eso, después, se dobló y se voltea la música. Son herramientas, güey, que a veces a muchos músicos nos faltan, güey. Que queremos hacer música y decimos, yo voy a hacer música, güey, y no vemos todos los factores que hay alrededor, güey. Exactamente. Pero, o sea, tú, güey, al tener como estas experiencias atrás, güey, traes este bonus, güey. Que ahora que estás retomando la música, güey, pues vas a ser una herramienta súper importante. Es un buen background. Porque, por ejemplo, sabes lo que es... Un buen trasfondo, pero sabes lo que es una planeación, güey. Tiene un presupuesto, tiene una proyección. Una campaña, una campaña, pero bien pensada, güey. O sea, no solo como lanzó... Tirarlo y ya. Exactamente, sí. Entonces, todo eso, todo eso es ayudando. Y pues, básicamente, el proyecto Domine se empezó a construir a principios de enero del 2021. Ok, ok. Se ha ido desarrollando. Sí, ya ahorita... Entonces, o sea, fue poner unos cuantos bloques para que estuviese conciso. Claro. Para poder dar salto. No intentar, sino dar salto con todo, que es lo que se está proyectando ahorita este año. Claro. Entonces, Campeche 2007, ¿y cuándo te iban a sacar al DF? Al DF me vine en el 2021. ¿Cuándo? ¿O qué? Entonces, fue de la mano ya con Domine, güey. Sí. Bueno, no tanto, pero sí está proyectado, sí está visualizado. Me vine aquí en el 2021, en octubre, si no me equivoco. Octubre, finales de septiembre, algo así. ¿Por qué? Porque te lanzaste para acá, güey. Pues, justamente mi amigo... ¿También? Sí, me dijo... Ahora vamos para allá. Ah, es que te comento, mira. Bueno, en el 2020 estuve con un pana que se llama Jonathan Martínez. Él hace música regional. Ok. Por un momento hicimos música urbana. Ok. No le dimos seguimiento. O sea, como que todos estos movimientos me hicieron poder llegar a Domine con tantas firmezas. Como que por aquí no es, por aquí no es, por aquí no es, por aquí no es. Entonces, un día hablando por teléfono con el pana mío, agarro y me dice, quiero que te proyectes a ver si aquí en México puedes armarla porque siento que la música es lo tuyo. O sea, yo te conozco ya desde hace años, ya amistad y hermandad. Y yo como que, pues sí, desde que yo llegué a México, yo siempre dije, quiero vivir en ese día de México. Siempre, siempre. Entonces, él me dijo, no, pues lánzate. Y ya me vino, estando en su casa, empezamos a como armar el proyecto y ya fue que salió Domine. Y estoy viendo un día la película de N.W.A., de Ice Cube, Dr. D. E.C.A., su historia. Hermano, y terminando la película me prendí en fuego y escribí la canción de Rompe la Carretera. En la canción de Rompe la Carretera, digo casi al final, digo, y apenas esta es la primera canción. Porque, o sea, estoy como que haciendo el batinicio de todo lo que viene. Porque ya en ese momento ya tenía todo proyectado. Nada más que, pues, si tuve que empezar a juntar dinero o así, porque, este... Pues sí, producir no sale gratis. Bien los que sepan o no, pues el mundo de la música no es económico ni sencillo. No, güey. Entonces, de repente le estás taloneando, chambeándole. Sacas platica para acá. De repente, coño, dejas de comprarte las últimas Jordans. Pero, ¿sabes qué? Bájate una buena producción. Sí, sí. Una buena calidad. Eso ni lo demás viene después por añadimiento. ¿Me explico? Y a veces... Y qué chido que lo comentes, güey. Porque a veces igual eso nos falta, güey. Como que decimos, bueno, esta es mi producción y ahí, güey. Y no... Muchas veces tenemos muy buen material, güey. Tenemos buenas ideas, güey. Pero descuidamos el aspecto de la producción, güey. Y lo tienes claro, güey. ¿Con quién empecé a grabar aquí en Ciudad de México? Este, en Ciudad de México empecé... O sea, con Rompe la Carretera, güey. Sí, con Rompe la Carretera. Ahí también grabé este otro tema que no salió. Se llama Recon. De un equipo que se llama STK Records. Este está por... Por San Ángel. Ok, ok. Este está... Literalmente puso Ken Gould. Y me gustó mucho el trabajo de él. Y pues ya fui, le caí y empezamos a trabajar juntos. En corto. Sí. Después me mudé por... Por Copilco. Y ahí empecé a grabar con unos muchachos de... El pana se llama Rich. Rich Music creo que se llama el sello disquero. Ahí grabé la canción de Twerk. Ok. Me gustó bastante. Son unos morros que vienen también bien pesados. La verdad, están más morros. Entonces están en otra onda. Tienen un flow bien pesadito todo. Ok. Y ya de último fue que conocí a Harry. Que resulta que era paisano mío. El pana Harry. Harry. Saludos, papi. Saludos, papi. Este... Ya con él empecé como en boná. Grabé... Dale a la cadera. Este... Candeleteo. Las últimas canciones las he grabado con él. Y Domination. Que es la última. Que es el promocional del disco de mi última bala. Ok. Y... ¿Qué diferencias podemos ver, güey? Digo, ya nos has dejado ver algunas cuantas, güey. Pero entre los proyectos... O sea, es que no puedo decirle Domine antes, güey. Claro. Porque no era Domine antes, güey. Pero esos proyectos que sacaste, güey, al Domine del día de hoy, güey. ¿Cómo evolucionó, güey? Porque supongo que fue un crecimiento tanto musical como personal por todo lo que has pasado. Bastante, bastante. Este... Cada canción tiene... Tiene un trasfondo. Domine, si lo puedo resumir en cuatro palabras, es vida, superación, fiesta y alegría. Siempre las canciones van ahí. Ese es el concepto. Siempre las canciones van ahí detrás de eso. A lo mejor darle a la cadera no te da un mensaje de superación, pero es fiesta y es alegría, hermano. Es darle a la cadera. No importa que el trago se seque. Dale hasta el suelo que la vida es cuna. Y a veces hace falta, cabrón, ¿no? O sea, con tantas ocupaciones, tanto estrés, güey. El ritmo en el que vivimos aquí, güey. De pronto sí nos falta como ese momento de... Güey, pues... Dale a la cadera, güey. A veces no se dimensiona, ¿no? Ciudad de México es la quinta ciudad más grande del mundo por población. O sea, aquí... Ciudad de México no duerme, güey. Cualquier rato que tú estés pasando la madrugada, vas a ver un puestico de tacos abiertos. Vas a ver gente comiendo, gente joseando, gente chambeando, trabajando. O sea, no duerme, cabrón. Sí, aquí en México decimos a dormir al panteón, carnal. Aquí se viene a... Aquí se viene a chambear. A chambear, durísimo. Esa fue una de las cosas, por ejemplo, que agarré también de la cultura mexicana. Que si bien los venezolanos también la tienen, aquí es muy ahínco. O sea, yo he visto... He trabajado con gentes que, cabrón, tienen cuatro hijos y tú los ves que no se quiebran, papi. Las entradas a las ocho de la mañana y las salidas a las ocho de la noche y entran y los ves firmes, cabrón. Sí, sí, sí. Mano, a mí me movió mucho eso cuando llegué. Y es así como que... Diablo, estás fuerte. Pero estás adaptado, cabrón. Y te has contagiado de eso, güey. Pues ya eres un mexamás, güey, ¿no? Es un benexicano. Benexicano. Creo, güey. Benexicano. Esa palabra está bien. Benexicano. No, pero agradecido con México totalmente porque realmente se nos ha abierto mucho a las puertas. No solo a mí, sino a muchos paisanos míos que vinieron antes, que han venido después. Paisanos aquí que han puesto negocios que le han ido muy fructíferamente. Sí, sí, sí. Tengo una amiga que se llama Ariana Nava, que ahorita acaba de salir en una telenovela, ¿hon? Ok. Con gente muy importante, ¿hon? Y ella es de mi ciudad, es de mi edificio. ¿Es de Teque? Sí, de los Teques. ¿Neta? Sí. ¡Qué perro, güey! Güey, yo vi en el piso 17 y en el piso 13 la conozco desde Chamita. Y aquí me reunió varias veces con ella. O sea, he visto su carrera en ascenso y yo sé que es una proyección. También tengo otro pana que se llama Ritnes. Ok. Él está en España, ya está dando conciertos también, ¿eh? Ok. Entonces, o sea, si bien se salió de Venezuela a romperla, también importa mucho el país que te acoge. México ha sido muy, muy cálido con los paisanos míos. Claro. Sinceramente. Claro. Bueno, siempre he dicho eso, güey. México es la casa de quien quiera, güey, ¿sabes? Y creo que es como... Podemos ser mil defectos, obviamente, güey. Como cada ciudad, cada civilización, güey. Pero sí siento que somos alguien que abraza, güey. Que siempre es como que todos son bienvenidos. Pero esto que aumentas, güey, güey, ¿cómo ha sido para ti, güey? Porque también no lo había pensado así, güey. Vienes de Venezuela, güey. Vienes de los Teques, güey. Y empiezas a ver, güey, que gente, güey, que salió de donde tú saliste empieza a crecer, a crecer, güey. Creo que también te puede generar ahí como un compromiso, güey. De decir, güey, yo también quiero representar los Teques. Quiero representar Venezuela. Quiero representar mi tierra. Claro. Poner los Teques en el mapa. ¿Hace lo difícil o cómo lo has enfrentado? Es un reto. Es un reto que con mucho gusto tomeo. Por eso en las canciones digo de los Teques a México y de México a la luna. Ah, güey. O sea, no le entiendes a preguntar qué es los Teques. Los Teques es mi ciudad. De ahí vengo con mucho orgullo. Este, y pues sí, si es un reto bastante grande, güey, llevas el nombre de una ciudad, el nombre de un país también, güey. Sí, sí. Que si bien hay muchos, muchos colegas representantes que han dejado muy en alto el nombre Venezuela, este, es igualmente uno, uno seguir su propia ruta, güey. Y es una responsabilidad. Siempre buscas, güey, porque lo que hagas, pues puede repercutir en la imagen, güey, ¿no? Exactamente. En todo un país, güey. Ajá, exacto, exacto. Sí, sí, es muy delicado eso. Y, pues sí, o sea, sí es un reto. Realmente es un reto que con gusto se toma. Yo siento que con mucho gusto se toma. Es igualmente cuando, por ejemplo, este, algún mexicano sale de acá en batallas, como sea, sale a romperla y sale un México como el player. Ayer yo veía, este, la pelea de Canelo. Ajá. Y, puta, ve ahí la bandera ondeando. Y yo veía, yo veía a la gente en el restaurante en el que estaba feliz y contenta porque, cabrón, me estás representando. Sí, sí, sí. Y yo quiero que eso también llegue con mi música, con mi nombre, que la gente diga, usted, cabrón, me representa también. Puede ser el Canelo del perreo de los teques, cabrón. Amén. Güey, Domine tiene una meta, güey. ¿Qué metas tiene Domine, güey? ¿Una o varias metas? Bueno, varias metas, sinceramente. Una es de los principales referentes de la música venezolana. No solo de los teques. No solo de los principales, sino de Venezuela. Venezolana. Agüero. Y después escalarlo a latino, sinceramente, porque siento que el género venezolano le ha estado, le ha estado picando, le ha estado picando, le ha estado picando, le ha estado picando, le ha estado picando. Hay artistas, hay exponentes muy grandes venezolanos. Y pues yo quiero formar parte de esas filas igualmente de exponentes tops de ahí. Y fue así que la gente voltea a ver más a Venezuela, como en su momento, por ejemplo, lo hizo Balvin y Maluma de la mano, que sacaron el reggaetón colombiano. Cuando realmente en Colombia no había como una escena fuerte de reggaetón colombiano. Dentro de su país tengo entendido que sí. O sea, sí había, pero no se conocía exactamente. Igualmente, por ejemplo, como Sej, que sacó a Panamá, pero antes también había otros artistas que habían sacado. Como está, por ejemplo, la generación de Argentina, que es Duki, Nicky Nicole Trueno, que sacaron a Argentina arriba. Este trap de Argentina. Sí, y hay venezolanos que han sacado Venezuela así, pero yo quiero darle un impulso un poco más ya, que hagamos posible que sea mundial. Claro, claro, claro. Y igualmente, pues lo digo en una canción que se llama, me lo dijo Dios, igualmente yo estoy tan agradecido con México que yo me siento como Nicky Jan con Colombia, porque Nicky Jan lleva la bandera de Puerto Rico aquí, pero aquí lleva la de Colombia. Porque gracias a Colombia hizo todo lo que hizo, así me siento yo. Yo cuando digo donde eres, pues yo soy de Venezuela, pero también soy de México. No es como que pases en manos, sino que, o sea, el apoyo estuvo aquí, lo devolvemos, ¿me explico? Eso es lo que yo quiero hacer, hermano, la verdad. No, mames, güey. Sinceramente. Yo estoy muy agradecido con México y siento que esa es mi forma de poderle responder todo lo que me ha dado, de verdad. Claro que sí, güey. ¿Algún sueño colaborar con alguien, güey? Estar en algún festival, güey. Con festivales, varios. Ahorita, así, como usan, pa' pronto, me gustaría montarme desde los festivales mexicanos así importantes en el Corona o en el Tecate, por ejemplo. Claro, claro, claro. Igualmente los Lollapalooza y, obviamente, montarme en unos Grammys, en unos premios latinos. Y el que es un sueño así es el de Chileon, lo que es la... Ah, ese me fue de Valparaíso. Ah, Viña del Mar. Viña del Mar. Oye, papi, ese es uno de mis sueños más grandes, montarme ahí. Una gaviota, ¿no? Claro, hermano. Y de colaboraciones, pues, mi mayor referente así es Yankee, yo. Me gustaría mucho en algún momento tener la posibilidad de poder colaborar con J.C. Ah, güey. Yankee ya se nos va. Pues, yo vi que grabó con Mike Tower hace poco, ¿no? Algo se tiene que hacer, hermano. Si sea un remix de una canción. Mike Tower está sacando, güey, de todo, güey. De todo, de todo. Hace poquito vi un correo tumbado, güey, de Mike Tower. ¿Sí? Sí, güey. Está... Este correo tumbado también viene durísimo, güey. Sí, 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 güey. No sé, güey. Ahorita que estás... Pienso en festivales internacionales, güey. No sé, güey. Sería un sueño ver a Dominion Coachella representando a los Teques y a México. Primero Dios. Primero Dios. Estaría muy perro, güey. Por ejemplo, hay un venezolano que se llama MicroTDH. Le pega durísimo. Muy bueno. Y él se montó en el Olapaluso. Sí, sí, sí. Y yo cuando vi el nombre, de repente leí aquí el MicroTDH y al lado leí Yeezy, que Yeezy es un rapero anglo que está durísimo. Me encanta. Yo hice así como que... ¡Wow! Entonces, o sea, también mi paisano... De que se puede, güey. Es un ejemplo de que... Exactamente. Y están poniendo la vara alta que uno tiene que también llegar a... ¡Clac! ¿Qué pasó? Claro, claro. Ahora, esas son metas, güey. Son sueños, güey. El cómo conseguirlos, güey. ¿Cómo va a buscar Dominion de conseguirlo? Bueno, por lo menos ahorita tenemos el equipo de trabajo que estamos. Estamos trabajando lo que es la campaña de... Primero va a salir un EP de Mi Última Bala. Ahorita son cinco canciones. ¿Mi Última Bala ya tiene fecha o todavía no? Todavía no. Estamos próximos a que sea a finales de junio. Pero hay que hacerlos largos. Aunque no haya fecha, güey, que busquen, que estén atentos, güey, de Mi Última Bala, cabrón, para que cuando salga, güey, ya lo estén esperando. Hemos ido sacando canción por canción. Ahorita hay cinco canciones en las redes. Uno de esos es Domination, que es la última que acabamos de estrenar. Y faltan tres canciones más. Se va a hacer un EP que como que se van a todas a posicionar en una sola exhibición. Y de ahí se va a hacer un relanzamiento. Lo planteamos de esa manera para también tener un poco de presencia, porque no teníamos el capital completo para meter y sacar de una vez. O sea, viene de los bolsillos. Entonces, esa es la primera fase. Y después planeamos que venga Mi Última Bala, Reloaded o Extended Version, que sean exactamente 12 canciones. ¿Cómo estas canciones? Estas canciones más 12. Esas se van a salir todas completas. Ok, ok, ok. Entonces, lo que se busca con Mi Última Bala ahorita, LPO, es que tengamos presencia. Busco igualmente presentaciones aquí en toda la República. Ya hay unos que dos, que tres contactos. Igualmente, me pueden seguir en mi canal de TikTok, que voy a dar momentos más personalizados. Situaciones que las voy a grabar, que las voy a proyectar y así. En TikTok y en Instagram también es Domino Oficial. En Facebook también. ¿Domino Oficial? Domino Oficial en todas las redes. Menos en Twitter. En Twitter es Domino Music. No he podido cambiarlo. Ok, ok, ok. Pero en TikTok también se tiene un proyecto ahorita muy consolidado. Viene muy serio. Más que anda tirando vidos a lo loco, viene consolidado. Porque todo eso viene de la mano de lo que dice. O sea, sí son sueños, pero también se tiene una meta. Para ir detrás de eso, para ir detrás de eso, para ir detrás de eso. Y pues no hay otra opción. Yo me acuerdo que vi un video, una entrevista de Acapella, que le hicieron en Venezuela. Acapella, mucho respeto, hermano. Y él decía que él se dedicó de lleno a la música porque él ni sabía ni quería hacer otras cosas. Ah, güey. Sí estoy, güey. Sí estoy, cabrón. Cuando yo vi que dijo eso, fue así como que, bueno, si él lo dice, tiene toda la razón. Ah, huevo que sí. Cabrón, son palabras muy fuertes. Es por algo, cabrón. Claro, y dije, no, pues, es el mismo sentimiento. Claro. ¿Cómo te ha recibido el público mexicano con estas nuevas canciones, con esta nueva etapa de Domino? Pues la verdad, muy bien. Más que una nueva etapa, yo diría que es la etapa final. Con la culminación, güey. De la cúspide, de todo lo que has trabajado. Exactamente. Y de aquí ya es para arriba. Ya domine, queda y ya lo que vas como haciendo más músculo. Sinceramente, las presentaciones, hubo una exposición que me abrió las puertas en Expo Reforma, se llama Fuego de Barrio. Es una exposición de sneakers. Estoy muy agradecido, de verdad, con ellos. Cuando canté ahí, sinceramente, tuve una recepción muy buena porque mis presentaciones anteriores habían sido en eventos de raperos para raperos. Aquí fue un público abierto. ¿Es más difícil llegar al público abierto? Yo lo sentí distinto, ¿sabes? Por ejemplo, con la canción de Al a la Cadera, vi gente bailando, cabrón. Ok, ok. Entonces era como que, wow. Y de repente, si pongo Al a la Cadera con otros músicos, es como que, bien, suena bien. Pero lo siento yo, lo ven desde el punto artista, artista, y no lo ven desde el punto público, artista. Sí, sí, sí. Y en Expo Reforma, con Fuego del Barrio, la de diciembre y también ahorita una reciente que hubo en marzo, vi la recepción de las personas. O sea, cómo se quedaban viendo las respuestas al baile, cómo bailaban también. Entonces fue como que, wow. O sea, ha sido una buena recepción. Lo que se necesita es la proyección adecuada. Pero yo siento que es creértela. Pero ya fuiste viendo por dónde, güey. Exactamente. Por dónde entrar. Y yo siento que realmente es creértela. Hay una expresión en inglés que dice fake it to make it. Que es este, finge hasta que lo consiga. Ok. Entonces es creértelo. Está buena esa. Y hay otro principio que yo tengo, que es ser, hacer, tener. Ok. No puedes tener algo sin hacerlo y sin serlo. Claro. Entonces primero tienes que ser internamente el artista, creértela. Luego hacer locación artista y vas a tener los resultados. Claro. Es el orden. Claro. Pero cuéntanos de Domination, güey. ¿Sabes? De esta nueva canción que ya mencionaste. Pero ¿de qué trata, güey? ¿Y qué es esta Domination? Porque no solo es una canción, güey. ¿Sabes? Siento que es como una filosofía, güey. Bueno, para mí Domination es la integración de una nación. Como te dije, Domine para mí representa, y es lo que quiero transmitirle a todas las personas que se unan al movimiento Domination. Es vida, es alegría, es superación, es fiesta, es enfocarte y no romperte. O sea, seguir en lo tuyo por más que se ponga, se ponga gris, se ponga color hormiga la cosa, métele el pecho. Entonces, Domination, si bien es una canción de parte de Mi Última Bala, viene siendo una canción significativa, muy, muy significativa, porque es como el parteago. Domination es una declaración, si escuchas la letra. Es como un mantra también, cabrón. O sea, vamos a dominar, pero a unirnos a esta nación de Domine, güey. Exactamente. Entonces, la canción Domination como tal, es un cántico que es una premonición. Ahí te estoy diciendo que voy con todo, que son 15 años, que estoy como yankee, antes de pegar la gasolina, que me vas a ir con Nicky Jan, con Dana Paola. Entonces, es una proyección mía personal. De dónde vienes y a dónde quieres llegar, güey. Exactamente. Y que también la gente que me acompaña en el proceso, vea, lo cantó, lo hizo, pero a su vez también digan, él pudo, yo pude. En lo que sea que tengas proyectado en tu vida, si tú te lo propones y te comprometes, lo vas a lograr, hermano. Entonces, eso es Domination. La nación de Domination es meter el pecho y no quebrarte. Comprometete 100% contigo y ponerle los cojones como son. Fueras gente chambiadora en la nación de Domine. Exactamente, puras gente chambiadora. A huevo que chambiadora. Porque si no quieres chambiar, probablemente ya unas que otras canciones no te han gustado, no te ha gustado el sentimiento. Y está bien, es valio. Nadie es monedista de oro. Yo quiero que la gente que se una a Domination, que lo sienta en el corazón, sea gente que diga, papi, vamos pa' Leante, pa' Trásnico Impulso, vamos, tumba, tumba, pa'l frente, pa'l frente, pa'l frente. El camino se pone duro, pero el duro es el que se queda en el camino, papi. Sí, claro, claro que sí, güey. Aparte de Mi Última Bala, güey, bueno, o parte de Mi Última Bala, ¿ahora vienen más canciones para este año, güey? Sí, claro, sí, sí. Ahorita va a salir tres canciones que no voy a decir los nombres. No vamos a spoilear, pero para que estén esperando, ¿no? Exactamente. ¿Vienen tres rolitos más? Salen tres rolas con el EP. Ok. Y después para diciembre, ya se tiene organizado, salga Mi Última Bala, versión recargada, por decirlo, versión extendida. ¿Va a haber evento de presentación o algo así? Estamos coordinando un evento privado. Venga, ahí a ver si vamos en el medio, güey. Claro, hermano, claro que sí, invitado de principal. Para cubrir la visita. Sí, sí, pero sí, o sea, sí se tiene planeado ya cuando se da la salida del disco completo en diciembre. Claro. Un evento, este, en un local, que sea, lo tenemos visualizado también, nada más falta confirmar. Ok. Pero si hace un evento cerrado, pero todo eso va a ser antes de que cierre el año. Venga. Porque este año se tiene que, tiene que definirse muchas cosas, proyectarse muchas cosas para, el siguiente año da el cañonazo bien bonito. Entonces, como que ahorita estás preparando todo, güey, para soltar el putazo a final, para que en 2024 empieces como a recoger, güey, a cosechar, güey, todo este pedo. Aunque desde ahorita, desde ahorita ya se está cosechando, se está sembrando. Sembrando, sí, ahorita se está sembrando, güey, para el 24, venga. Y con paciencia, porque el día de la siembra no es el mismo día de la cosecha. Eso hay que tenerlo súper claro siempre. Totalmente, güey, totalmente. ¿Vienen más eventos? O sea, ahorita que tengas algo en puertas. Ahorita por el momento estamos, estamos movilizando. Tenemos dos eventillos en puertas que todavía no se han confirmado. Ok. Este, como estamos, te digo, terminando las últimas tres canciones del EP, ya terminando el EP, nos vamos a empezar a montar bien, bien, bien. Cuando se confirme, nos manda su flyer, lo reposteamos en Abismo, güey. Claro que sí. Muchas gracias, hermano. Igualmente también en las redes sociales, ahí en el Instagram estoy súper activo. Almente en el TikTok, este, ya se empieza a estar activo a partir de este lunes 100%. Va. Y gracias también, sí. Todos los flyers, todos te los voy a mandar sin falla. Vaya casi para terminar, güey, la última pregunta obligada, Abismo, güey. ¿Qué le puedes recomendar a esa banda, güey, que no sabe cómo entrar en la música, güey, por dónde empezar, güey? O que hubieras hecho tú, güey. O sea, ¿qué le dirías al pequeño Domine, güey? ¿Qué podría hacer, güey? Que ahora ya sabes, güey. Al pequeño Domine yo le diría a... En esa época ni siquiera era Domine, sería a Jogre. Ok, ok. Jogre, este, al Jogre de 11 años le diría, ponte un plan serio. Ok. Serio, totalmente serio, y no te muevas de ahí. Proyectate. O sea, puede haber variantes en la vida. Plantate, cabrón, ahí, güey. Puedes cambiar la ruta, pero no la meta, güey. Ok. Entonces, a lo mejor, si quieres llegar y conquistar la batalla de los Red Bull, de repente hay mejores freestylers que tú, pues trata por lo menos de ser un telonero y cantar en la Red Bull. Por ejemplo. Pues hablándole al Jogre, porque en esa época no había todo lo que hay ahorita, cabrón. No me enseñé todos los nombres, perdón. Pero hay un montón, y todas están duras, cabrón. Sí, siempre he dicho, güey, que los freestylers, güey, perdón, güey, no me funden, güey. Son como los Pokémon, güey. En el inicio eran 150 y me sabía todos, cabrón. No tengo idea, güey. Pero está bien, porque, o sea, lo que me gusta es que el freestylers agarró su propia identidad, porque antes venía hip hop y decías MC, DJ, graffiti y breakdance. Pero entonces el MC se encerraba todo. Ahorita el freestylers hizo su propia identidad, cabrón. Entonces, de repente dices, no, pues yo soy rapero, pero soy freestyler. Y yo soy rapero, pero soy más de canciones, soy más artístico, más de escenario. Pero, ¿sí crees que un buen rapero tiene que ser freestyl? No. ¿No? O sea, ¿sí crees que le puede faltar freestyl, pero ser un crack en letras? Sí, porque, o sea, por ejemplo, si recordamos rap, es ritmo y poesía. Sí. No te dicen que tienes que ser un freestylero. A mí me encanta freestylear, me fascina. De hecho, normalmente así estoy jodiendo y en reunión, me dicen, oye, ¿puedes freestylear? Y freestyleo, sin pedo. Sí, todo el tiempo estás dándole. Sí, pero no, porque conozco también panas que escribían súper cabrón, pero no improvisaban nada, se quedaban trabados, pero eso no los hace menos artistas, ni menos raperos. Por eso están tan divididos. Ok, ok. Yo en lo personal considero que sí es una herramienta, wey, que, pero es como para ganar respeto, ¿sabes? Como que de pronto llega alguien, wey, te canta un tiro, pues lo arreglas en free, en cuestión musical, wey, y tienes que tener un cierto nivel, wey, para defenderte, wey, porque sí ha pasado, wey, he visto, no sé, wey, grandes exponentes del rap, wey, que de pronto, pues la banda le pide echar un free, wey, y de pronto se quedan como medio acá trabados, wey, y es como de, eh, pero no les quita que son grandes músicos, sí, wey, pero sí es un plus, wey, es como de verde, wey, o sea, sí rapea y también te tira, tira dos, tres líneas, wey, ¿no, wey? Y creo que en su aspecto eres un rapero completo, wey, traes drill, traes flow, traes punch, traes fristo, wey, traes perreque, traes de todo, wey, por favor, wey, sigan a Domine, wey, repiten nuestras redes, wey. Este, en Instagram y en TikTok y en Facebook también es Domine Oficial. Ok. El único que cambié es Twitter, que es Domine Music. Ok. Ahí si me siguen, realmente ahí, este, es un poco más personal, de repente pongo cosas como que estoy aburrido, y ya, o sea, no. Es que Twitter es para eso, es para tirar hate también, wey, ¿no? O si no, de repente pongo una foto de ese, pues no sé, pero estoy grabando acá y nos tomamos una foto ahorita, nosotros no la subo en Instagram pero la subo en Twitter que es más personal. Aquí con Carmen un rato, vacilando. Ok, ok. Entonces Twitter sí es como un poquito más personal. Igualmente todos mis canales son abiertos, ninguno está bloqueado. ¿Y música, YouTube Música, ¿dónde la encontramos? ¿Y cómo la encontramos? Bueno, este, pueden buscarme como Domine, igualmente, Artista Verificado en Spotify, en Open Music, en Deezer, en Tidal, donde escuchen. En Amazon Music, YouTube, YouTube Music, lo que sea, lo que sea, que cualquier plataforma que utilicen me pueden conseguir ahí porque estoy dado de altas en todas. Venga. Entonces ahí sí, no hay ningún tipo de inconveniente. Igualmente si se meten en mi canal de Instagram, en el link de biografía. Ahí está todo. Ajá. Venga. Ahí se pueden meter, pueden ver mis otras redes sociales, pueden conseguir este, los canales de Spotify, los canales de Apple Music, los canales de Instagram. O sea, se meten, si es Amazon Music, sea el que sea, igualmente los va a llevar a directo. Venga. Por mi parte, agradecerte, agradecerte porque sé que todavía tienes que chambear, el día es largo, pues todavía faltan cosas que hacer, pero decirte que el abismo es tu casa, que vamos a seguir al pendiente de ti, como de toda la banda que ha venido. Lo que nos gusta es compartir lo vamos a estar reposteando. Muchas gracias. Espero que algún día pueda regresar, ya sea el podcast, ya sea ahí a ver qué podemos trabajar. Primero Dios que ha sido así. Pues aquí siempre vamos a estar las puertas abiertas. Muchas gracias por venir. El abismo es tu casa, hermanito. Muchas gracias igualmente a todos los que se tomaron el tiempo de velo. Gracias, Carmo, por aceptar acá. Sigan siguiendo igualmente a... Sigan siguiendo. Ah, güey. Es la chida. Si ya no siguen, no nos dejen de seguir, güey. Síganos siguiendo. Sigan a Abismo Rec. También vienen con unos proyectos muy, 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 muy cabrones. Y por mi parte también los que se quieran integrar a la Domination, quieran medio sondear, vengan como viene la ola. Se vienen cosas muy buenas, la verdad. Nuevamente en México, gracias por la recepción que han tenido con los venezolanos. Esto es de todo corazón. Papi, gracias igualmente por recibirme a mí, por recibir a otros artistas de mi país, de otros países y también mexicanos. Y en la Unión están las fuerzas, así que todos activos, apóyense entre todos, muchachos. Y el sol sale por todos, así que hay que meterle el pecho durísimo. Venga. Esta fue la entrevista con el momento de Domine. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Por favor, no se olviden de suscribirse al canal, compartir, darle like, activar la campanita, dejar comentarios y todas las cosas estrelladas de YouTube. Nos vemos. Venga.